hola a todos espero que se encuentren bien el objetivo de hoy es diseñar un contenedor bastante sencillo para poder imprimirlo en una impresora 3D independiente del sustrato si ABS PLA resina etcétera pero la característica de este contenedor es que vamos a trabajar con el concepto de rosca una tapa rosca y un colletero también que tener esa esa cualidad lo vamos a hacer de la forma más sencilla vamos a crear un nuevo componente de lo mismo el nombre un sketch en ese plano con una circunferencia de unos 20 milímetros lo vamos a extruir también unos 20 milímetros ese va a ser el collete entonces el proceso que les voy a enseñar es el correcto o al menos el que a mí me funciona dando de nuevo componente número 1 otra C y vamos en este caso en este caso van a ser unos 40 y vamos a extruir a unos 40 nuevamente pero en vez de decir aceptar que es joint unión vamos a hacer que es un nuevo componente ahora porque hago esto porque si yo digo aceptar es un solo componente estamos de acuerdo pero cuando yo haga el vaciado con la rosca va a generar un error entonces se hacen de forma independiente hacerlo de forma independiente yo puedo acá obviamente colocar un filet y acá abajo también si yo genero una sección de análisis está acá marco un plano para verlo ok tengo eso de hecho los dos componentes están son independientes autónomos del uno del otro ahora al ser independiente yo puedo crear un chelo un vaciado solo en el contenedor de abajo de unos dos milímetros ya está ahí estamos bien tenemos que unir ambos componentes el 1 y el 2 ocupamos la herramienta de combinar entonces marcó la de arriba marcó la de abajo ahí dice unión y ahí queda un solo componente bien tenemos eso vamos a crear la rosca en la parte superior que sea modelada no quiero que sea en toda la longitud como aparece acá entonces si uno puede variar yo lo voy a mojar de 10 milímetros acá ustedes pueden investigar qué significa esto por ejemplo un métrico de 20 por por 0 5 o sea si yo miro esto de lado acá tenemos 20 milímetros donde tengo la manito aquí hasta acá y 0 5 sería el paso por ejemplo eso sería una rosca muy fina y si colocamos una tapa me demoraría mucho en roscar esto pueden cerrar entonces para el evento un 2,5 yo creo que está bien bien tenemos eso ahora vamos a crear nuestra etapa lo podemos hacer acá mismo incluso nuevo componente de la parte superior letra c ahí y ahora vamos a extruir hacia abajo pueden ser los mismos 10 pero hacia arriba que dice dos lados vamos a dejar en menos 2 para que tenga el mismo espesor de pared entonces creamos un ok hasta ahí súper bien pero si esto tuviese que traducirlo obviamente una impresión 3d debe haber una tolerancia entre el hilo del gollete y el hilo de la tapa entonces lo primero tenemos que trabajar con la herramienta combinar nuevamente entonces dice target body en la tapa a la que le vamos a hacer el hilo y el tulva es el cuerpo pero acá tiene que ser con cortar y keep tool entonces ahí se ve la diferencia de hecho si yo saco para acá bueno se ve que avanza esto porque tengo la sección de análisis y yo la apago y miro por dentro no cierto ahí se ve el hilo entonces vamos a dejarlo en posición 0 hasta ahí bien pero lo que necesitamos es crear una una diferencia no cierto una tolerancia entre ambos elementos yo podría trabajar con la tapa o con el gollete da lo mismo vamos a trabajar con la vamos a trabajar con la tapa entonces ahí está esto que está acá en body hay que ordenarlo lo creamos como componente entonces separamos cosas la tapa la tapa sería uno empieza a comprobar aquí sería esa entonces botón derecho creamos un isola y con la aislamos entonces tenemos que reducir estas medidas entonces por ejemplo si selecciona esa cara del filete del hilo press pull vamos a colocar un menos 0.1 ok y vamos a hacer lo mismo acá menos 0.1 ok y también tenemos que reducir no cierto la cima del filete de ahí menos 0.1 entonces vamos a ver qué pasa vamos a prender esto de ahí se puede ver que hay una tolerancia pero todavía falta la tolerancia acá lo cierto que está tocando debería ver el mismo 0.1 este fíjense este componente que quedó acá no no influye en ninguno entonces lo vamos a remover ahí desaparece para que no moleste entonces vamos a trabajar ahora solamente con el gollete lo activamos un menos 0.1 un menos 0.1 ok entonces ahora ahí está la diferencia no es cierto para poder hacer nuestra impresión 3d y exista esa tolerancia es decir cuando yo lo imprima de una sola pieza el software que yo utilice reconoce los dos componentes y bueno ya está impreso ustedes solamente apretan la tapa y van a romper los filamentos o los pines de unión entre ambos componentes y que iría listo ahora claro faltaría hacer una perforación aquí hasta el fondo entonces vamos a ocultar eso de clase vamos a hacerlo así una una perforación hasta abajo ok ahora yo si quiero regular un poco más o menos el diámetro press pull entonces uno podría empezar ahí a jugar con el cuento ok tal vez un redondeo acá vamos a hacer unos 3 y el redondeo interior tiene que ser los 3 que hicimos más los 2 del espesor esa es la norma la norma o la técnica entonces tendrían que ser 5 entonces para que el rayo sea constante ok entonces ahí tenemos nuestro contenedor principal vamos con la tapa ya la tapa aquí bueno voy a apagar este de abajo y también en la sección de análisis vamos a pensar que es un salero o pimentero da lo mismo una perforación de un milímetro muy pequeña podría yo podríamos jugar un poco con esto tal vez extruir hacia abajo cortando obviamente para que quede la perforación ahí está y va a salir el grano de sal acuérdense muy pequeño el diámetro que hice pero ahora vamos a hacer no que estas perforaciones sean así como una estrella lo vamos a hacer en un arco o que siga en la dirección de un arco entonces voy a agarrarme de acá arriba vamos a crear o acá arco 3 puntos ahí se puede ver no es cierto lo interior entonces vamos a dejar ahí ahí tengo mi arco termino el ejercicio ahora la pregunta es cómo yo repito esta perforación por este arco entonces uno podría decir si yo voy acá a patrones aparece patrón obviamente rectangular, circular o a través de un camino entonces vamos las caras y el camino entonces ahí ustedes tiran la flechita dice que va a tener tres perforaciones no es cierto por cada camino yo creo que está bastante bien podrían ser más no sé ok ahí tenemos eso y ahora ocupamos un patrón circular entonces quiero que vamos a ocupar perdón las caras y el eje que es lo exterior entonces lo vemos de arriba ahí se repite tres veces ahí se ve mejor podrían ser cuatro o cinco ok ahí tendríamos nuestro patrón prendemos todas las luces vamos a ocupar una sección de análisis nuevamente tal vez aquí un poco redondeo no estaría mal vamos a ver si podemos hacer unos tres milímetros ok también acá abajo podría ser un bisel para combinar geometría ok entonces uno podría hacer estrías acá abajo para poder tomar esto que se yo ya es parte del diseño de cada uno propio y bien esto sería ¿no es cierto? para poder imprimir en 3D espero que les haya gustado y que hayan disfrutado el video y les deseo un muy buen día gracias gracias